A fin de garantizar seguridad a los apasionados a la fiesta brava, desde el inicio de año la Unidad Estatal de Protección Civil exhorta a los ayuntamientos a tomar las medidas necesarias en la construcción de tablados y costos taurinos que se utilizan para las corridas. Aaron Palomewán, titular de esa dependencia, informó que también piden un calendario de las fiestas patronales en cada uno de los municipios donde se utilizan dichas construcciones. Al inicio de cada ejercicio, de cada año, nosotros enviamos un oficio a todos los directores municipales de Protección Civil y a los presidentes municipales, brindándoles el apoyo, la asesoría, la coordinación por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil en eventos socio-organizativos. Por ser ámbito municipal, la autonomía es municipal para cualquier tipo de evento de afluencia macío. Muchos nos piden el apoyo para orientarlos, asesorarlos en la instalación de los tablados, en la instalación de los escenarios, de los templetes para las fiestas, sobre todo las fiestas tradicionales que tienen las fiestas religiosas, que tienen mucha gente, pero no todos nos solicitan. El funcionario indicó que es deber de cada ayuntamiento garantizar las medidas de seguridad y la inspección durante las fiestas, a fin de prevenir cualquier accidente. La Unidad Estatal, siempre dentro de su esencia, que es salvaguardar la vida del entorno, en este caso de los yucatecos, es a petición de los municipios. Cuando es del Estado, cuando es un ámbito que nos corresponde a nosotros, fenómenos perturbadores como los ciclones tropicales, como los geológicos sanitarios, como el dengue, chikungunya o zika, nosotros por ley tenemos que intervenir. Los químicos tecnológicos como explosiones, fugas de gas, sí ahí estamos presentes porque por ley, pero por autonomía respetamos a los municipios. Agregó que cada ayuntamiento debe contar con personal capacitado para la supervisión de los tablados y durante la realización de los espectáculos taurinos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.